Nextel nos trae la última, los equipos Nextel Más para que estés en todas, porque son todo en uno. Tiene llamada grupal de radio, internet rápido y radio ilimitado. Para ti que eres emprendedor, chambero, innovador, Nextel Más, todo en uno, como tú. En nuestra secuencia mi negocio, la ministra de la producción Gladys Tribeño resalta las políticas públicas dirigidas a peruanos emprendedores. Veamos. Los emprendimientos en el país en su mayoría son de subsistencia. Están enfocados en el sector comercio y más del 70% de estos tienen ingresos menores a 30 mil dólares al año y nacen como una opción de autoempleo. Los emprendimientos peruanos además son los que tienen más miedo al fracaso. No apuestan mucho, no invierten mucho, son muy cautelosos, no generan mucho empleo. Entonces ese ranking de que estábamos en primer lugar ya como que al final se va cayendo. Frente a esa situación la ministra de la producción resaltó las políticas públicas para promover el emprendimiento en el país. Indicó que se fomenta la creación de centros tecnológicos especializados para la agroindustria, cueros y calzados. Estamos cambiando la forma de funcionamiento del ITP que antes era solo un instituto tecnológico pesquero. Lo estamos convirtiendo en un instituto tecnológico de la producción al que vamos a adscribir todos estos centros de innovación tecnológica. Pero la idea de la reforma es poner énfasis en los servicios de extensión que son la especialidad de los centros de innovación tecnológica y en los servicios de transferencia tecnológica. Entonces el ITP de hoy día se va a convertir en una suerte de holding de servicios de transferencia tecnológica para el sector empresarial. La ministra también resaltó que se viene trabajando a las bases de un programa de Capital Semilla que busca apoyar la creación de empresas innovadoras y enfocadas al mercado global. Para este fondo de Capital Semilla son 50 millones de esos fondos que son 300 millones, que son fondos que ustedes van a ver en la ley de presupuesto, que van a ser administrados por el Ministerio de Economía, CONCITEC y el Ministerio de la Producción. La ministra de Producción señaló también que antes de fin de año se presentarán los incentivos para la formalización de las micro y pequeñas empresas. Hablar de una nueva ley o hablar de modificar la ley vigente era un tema cosmético, que no necesariamente estábamos nosotros buscando crear una nueva ley, que básicamente lo que queríamos era mejorar los incentivos que tienen las empresas para formalizarse. Eso es lo que estamos esperando. La ministra de Producción participó del foro Perú Emprende, políticas públicas de emprendimiento, experiencias y retos, realizado en Lima. Así cerramos nuestra secuencia Mi Negocio con noticias de micro y pequeñas empresas de todo el Perú. No. Si lo hiciera injustiátor, no tengo ningún servicio que pueda decir queše. Choí que Robotoro me sigue testó? Querón nosotros thanues que la ley digna. Muy fácil, ¿verdad? Y sé lo que está pasando. ¡Suscríbete!